¡Muchas gracias! Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias a todos, muchas gracias. Gracias nuevamente por venir. Es una alegría estar festejando estas 300 primeras funciones, sí. ¡Vamos! Y con esta carne de primera, como no podía ser de otra manera, por supuesto. Arriba del escenario. ¡Qué sorpresa maravillosa! Gracias. 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 Y como les decía, 300 funciones. 300 funciones, como les estaba diciendo. De la mano, del éxito y de estas compañías maravillosas que tenemos. Esta familia hermosa con la que... Sí, por supuesto, hemos tenido, como no podía ser de otra manera, alguna dificultad, pero las hemos superado. No quiero seguir porque se me va a quebrar la voz. Así que, Anita, estas flores son tuyas. Anita Moreno, nuestra primera estrella. Un aplauso, por favor. ¡Ana! ¡Bravo! ¡Ah! 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 ¿Qué pasa? Anita, ¿qué pasa? Ana, Ana. Ana, ¿qué...? Ana, por Dios, ¿qué te pasa? Ana. ¡Ana! ¡Anita, no! ¡Anita! ¡Por favor! ¡Ana! ¡Sácalete! ¡Ana! 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 ¿Qué pasó? ¡Ana! ¡Yo tengo que ser algo para defenderlo! ¿Qué pasó? ¡Yo no me voy a morir a este tiempo! ¡Sácala! ¡Sácala de acá! ¡Fue Luis! ¡Fue Luis! ¡Fue Luis! ¡Fue Luis! ¡Fue Luis! ¡Fue Luis! ¡Saca todo! ¡Sácala! ¡Bajen el escenar! ¡Bajen el telón! ¡Bajen el telón! ¡Bajen el telón! Anda, por favor, anda. ¡Dónde está mi suerte! ¡No es telón! Tranquila. Qué fuerte soñar con la niña, tú. Con nuestra hermana. Bueno, a lo mejor, que yo no estoy seguro. No lo sabemos. O sea, pongamos un freno, Toni. ¿Qué freno? Javi, ya perdimos a papá y a mamá. Tenemos que recuperar a Rocío. Pero si yo no te estoy diciendo que no. Pero, a ver, si Rafael te dio un certificado de defunción, pues habrá que seguir por ahí, ¿no? Javi. ¿Qué? Es ella. Es ella. Lo siento acá. En el pecho. A ver, vamos a ver. A ver. Primero, eres místico ahora y te vas a dejar llevar por sueños, permoniciones... Ok. Pues me vas a decir que no sentiste nada cuando hablaste con ella. A ver, nada no. Pero a mí los chavales no me llaman mucho la atención, ¿entiendes? Y, a ver, yo hablando con ella me quedé embobado. Eso sí es cierto. ¿Ves? A mí me pasa exactamente lo mismo. Y lo de la mancha de nacimiento es rarísimo, rarísimo. Pero bueno, ya se ha oído a la abuela. O sea, que es que nos tenemos que andar con cuidado y tenemos que ir y ver dónde está enterrada. Tenemos que seguir por ese lado. ¿A qué le tienes miedo? ¿Tienes miedo a ilusionarte y que después no sea ella? No. Tengo miedo de seguir perdiendo gente. Pero ya perdimos. Y si no lo intentamos, seguro que también lo hemos vuelto a perder. Es ella. Rocío es esta chica y la vamos a encontrar y va a estar con nosotros. Bueno, no se lo digas a los abuelos, ¿eh? Porque seguro que se vienen de España nada. Bueno, no sería mala idea. Ellos siempre fueron muy buenos y de jóvenes hicieron un montón de cosas. ¿Qué es eso? ¿Es Ana? No sé, pero están subiendo a alguien a una ambulancia y el tío ese de gafas no deja de discutir con todo el mundo. Es Ana. Es el subestuario. Neti. Neti, ¿qué pasó? Un loco. Le pegué un tiro a Ana. ¿Quién? El empleado nuevo. Pero Ana está bien. No sé, no reaccionaba. Se ha creado un montón. ¿Qué? No se creemos que era un tiro para Horacio, pero no. ¿Alguien avisó a Charly? No, a Charly, por favor. Yo me cargo. ¿Dónde está Ana? Está en el hospital central. De acuerdo, gracias. Ángel. 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 ¿Dónde está Charly? En el fondo. Pará, pará, pará. ¿Qué pasa? Perdón, es que tengo mucho miedo. ¿Qué pasó? Tranquilo. A Ana le pegaron un tiro. ¿Qué? No sé mucho más. Charly, vamos. ¿Qué pasó? ¿Qué carajo pasó, boludo? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Charly. Charly, doy tu plata. 25 minutos. Podés creer, no hay nadie acá. Ni un alma caminando. Un hospital público. Yo pago mis impuestos. 5 minutos más aguanto. Si no, me mando solo. ¿Para qué vas a entrar? ¿Sos médico ahora? Tranquilízate, por favor. Mira, va bien. Háblame, pibe. Háblame. Decime algo. Estamos haciendo lo imposible para salvarle la vida a Ana. ¿Eh? Cualquier cosa los mantenemos al tanto. Lo único que les pido es que mantengan la calma. ¿Puede ser? Más le vale. Más le vale. ¡No me quiero sentar! Dejame en paz. En cuanto entre Rafael, le voy a decir que me deje pasar. ¿Para qué? A ver. En el teatro se hace lo que vos querés. Acá no. Acá hay que aguantárselo, Horacio. Nos guste o no nos guste. ¿Dónde está Ana? Va a estar bien. Está adentro. Sí. La está viendo los médicos. Cuando salgan, nos van a contar. Hay que esperar algo. No, no, no puedo esperar. La quiero ver. La quiero ver más. Dale palo, dale astilla. ¿Por qué no se meten por la ventana los dos, eh? Se sacan las ganas. Terminalas con las ironías. Te pido, por favor, porque no lo aguanto más. Todo esto es tu culpa. ¿Qué? El pelotudo ese que contrataste. Que quién sabe de dónde salió. Es tu culpa, tu responsabilidad. ¿De quién hablan? Del imbécil que contrató acá a la señora. Que no sabemos de dónde salió y que le terminó pegando un tiro a Ana. ¿Pero por qué? Porque estás cada día más boluda, por eso. Bueno, 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 bueno. Una buena de las pelotas. Horacio. Se llega a morir esta chica y vos vas a tener las manos manchadas con sangre. ¡No lo mencione, por favor! ¡Ni lo diga! Está bien, Eterno. No, querido. Estoy para el culo. Pero también estoy acostumbrada a tener la culpa de todos. Sí. Tony. Hey. ¿Cómo están? Mi papá la está estabilizando ahora. Y Francisco acaba de ir a hablar con el cirujano. La van a operar. Se va a poner bien. Mira, todavía no lo sabemos. Tenemos que esperar un poco más. No entiendo nada. No, yo tampoco. Dicen que un loco le pegó un tiro y el tiro no iba para ella, iba para Horacio. Sí, pero es que no puedo perder una persona más. No, Antonio. Antonio, escúchame. Hay un montón de gente de primer nivel atrás de ella. Se va a poner bien. Prométemelo. Confía en nosotros. ¿Estás helado? No. Aquí estoy. El cagado de miedo. Bueno, está bien. ¿Viniste solo? No. Vine con Charlie. Otro día la va a estar pasando. Sí. Anda con él, anda. No quiero que se quede solo. Acompáñalo. Yo te juro que te mantengo al tanto sobre cualquier novedad. ¿Eh? No puedo más. Ve que es mejor que estés ahí. ¿Y si me quedo un rato con vos? Si está ocupando mi viejo, yo no puedo hacer nada. Sé lo que será, Toni. Y el buen médico. Confía. ¿Quieres un abrazo? No me prometiste que Ana va a estar bien. Me di cuenta. Yo cierro los ojos y veo...